El verano peninsular es un animal increíble que se encuentra únicamente en la península de Baja California. Habita en el desierto del Vizcaíno y está en peligro de extinción. Es el mamífero más veloz de América y su misión es tan potente que puede ver más allá de 5.000 metros. Puede pasar largos periodos de tiempo sin beber agua y come muy poco. Por suerte, existen las organizaciones que trabajan para rescatarlos y regresarlos a su hogar. Recuerda que cuidar el planeta vida nos conviene a todos.